Es lo que viene es pa' que le... Duro, yo sé que tú no te me vas. Duro, lo que me gusta es que tú... Duro, todos los pequeños ella sale a... Duro, mi c*** no pareja. ¿Por qué? A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina